Por ser corrosivos los desechos de palomas pueden afectar o dañar inmuebles, sin embargo las infraestructuras metálicas son las más susceptibles, indicó el arquitecto Fernando Uribe Novella. El acero es el que recibe un daño directo, vamos en las paredes, obviamente las que tienen algún recubrimiento, los que son de ladrillo, los que son de concreto, pues obviamente el ácido empieza a botar ahí el acabado, pero estructuralmente no los daña, donde hay un daño, donde puede haber un daño permanente es en las estructuras de acero. Así es, digamos que lo va provocando una corrosión más pronta y entonces eso hace que las estructuras puedan llegar a fallar. Las estructuras principalmente afectadas son las de los puentes vehiculares, por lo que se recomienda otorgarles constante mantenimiento con pintura o instalación de malla ciclónica para evitar que estas aves hagan nidos o se genere una población importante debajo de los mismos. Griselda Anguiano, Mega Noticias.